¿Qué? ¿Por qué seguimos discutiendo esto? No, 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 no me gusta el hombre. No me importa a quien conozca. Debemos confiar en él con nuestro producto. Gran hombre, gran generalísimo, gran cocinero es más parecido, el hombre gallina. Haz lo que quieras, pero tienes mi voto. Ahí está tu juguete. Nunca confíes en un sudaca, sucia, sucia gente. Te lo quebré. Me quebró mi juguete, me quebró mi juguete. Solo se estaba divirtiendo. Lo superarás. No, lo odio, lo deseo muerto. Marco. Sí. Dale yo una cerveza a tu viejo tío. ¿Quieres? No, no, una helada. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que muera tu hermano, cierto? ¡Suéltalo! ¿Vas a tener que esforzarte más que eso? ¡No, no! Si quieres salvarlo. ¡No! ¿Cuánto tiempo crees que te caí abajo? Un minuto quizás más que es menos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La familia es todo.